Comunidad de Cogua, muy buenas tardes, en este momento daremos nuestro reporte epidemiológico a corte 21 de mayo del 2021. En este momento activos tenemos 54 personas, de las cuales en casa, manejando sintomatología, se encuentran 49 hospitalizados, 3 y en unidad de cuidado intensivo, 2. Entonces, realmente vemos que el incremento de los casos activos en el municipio se siguen presentando, hacer un llamado a la comunidad, que en todos estos reportes vemos y hacemos un llamado para que realmente tengan el autocuidado, sigan con la responsabilidad del adecuado uso de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social obligatorio, de esta forma ayudaremos a mitigar el COVID-19 en el municipio. Hacer también un llamado a que veamos las cifras tan significativas que el Hospital Regional de la Samaritana, pues nos está informando la ocupación de las camas en unidad de cuidado intensivo e intermedio al 100%. Esto es para que tomamos conciencia y así, pues con todas las medidas que reiteramos en cada uno de estos reportes, pues evitemos el contagio masivo y ayudemos a la mitigación del COVID-19 en el municipio. Muchas gracias.